Esta iniciativa ha permitido que más de 9.000 parejas nicaragüenses celebren nupcias. El evento único en su estilo cumple 19 años. Requisitos muy sencillos, 3 fotocopias de cédula de la pareja, 3 fotocopias de partida de nacimiento de la pareja y 3 fotocopias de cédula de tus dos testigos mayores de 21 años y perfectamente pueden ser familiares. Esos son los requisitos, usted tiene esta documentación, se viene a nuestros estudios. Los participantes podrán ganar bonitos premios, entre ellos electrodomésticos, cenas en restaurantes y anillos de compromiso. El 13 de febrero se llevará a cabo lo que es la firma de actas a partir de las 8 de la mañana en el Parque Japonés y el día 14 de febrero es el acto de juramentación, de pactar y de sellar ese amor, ese sentimiento con su pareja y se realizará a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Colores del Puerto de Salvador Allende. Tenemos premios, esto es una probadita porque tenemos electrodomésticos, cocina, tenemos sartenes, joyas, tenemos de todo. Bueno, comentarle además que vamos a sortear 7 pares de anillos, quiero que vean ustedes 7 pares de anillos. Las inscripciones culminarán el 6 de febrero, tu nueva radio ya se localiza de los semáforos del Ministerio de Gobernación, tres cuadras al sur. Pablo López, TV Noticias.